Bien, estamos hoy en directo con Don Jaime del Castillo Jaramillo, nuestro colega y también nuestro colaborador desde la ciudad de Lima. ¿Cómo estás Don Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Daniel. Buenas tardes, saludos a todos tus radio oyentes. Allí en la... en Virú, en el caluroso Virú, en la región Libertad. Estrellas tus órdenes. Sí, Don Jaime, bueno, diversos acontecimientos marcan la pauta, el desarrollo de la política nacional. Estamos a 30 días de elecciones municipales. ¿Qué cosa está pasando? Tenemos entendido, por ejemplo, que hoy hay audiencia pública en los casos de Julio Guzmán y César Acuña. ¿Qué cosas debe ocurrir en esta audiencia? ¿Cuál será la resolución del Jurado Nacional de Elecciones? Porque ya estamos... al parecer parece una novela mexicana. Sí, pues, este... está conversado todo esto desde que el Parlamento hizo una aprobación de modificación de ley de partidos. Ellos sabían muy bien que iban a generar todo esto. Así que no se hagan aquí los desentendidos, ni las víctimas, ni nada por el estilo. Porque ellos mismos, a través del Parlamento, generaron normas que necesariamente iban a causar el bolondrón, el bonche, que estamos viendo ahora la tramoya, ¿no? Como dice el pueblo, la faramaya, ¿no? Que nos viene entreteniendo. Y lo cierto es que no escuchamos ideas, no escuchamos planes. Y esa es la idea, esa es la intención, pues, ¿no? De que el pueblo no sepa distinguir entre uno y el otro, ¿no? Toda esta burbuja, todos estos globitos inflados, todos estos cortinajes de humo, lo que buscan es que el pueblo esté confundido, ¿no? Y que no sepa, pues, diferenciar entre uno y otro. Por ejemplo, hasta ahora, muchos no entienden quién es el candidato de oposición al sistema y quién no lo es. Así de sencillo y de fácil, ¿no? Entonces, este... Y vamos a seguir, pues, ¿no? Ya faltan cuatro semanas. Ahora se va a dar el informe en la tarde. El Jurado Nacional de Elecciones definitivamente va a tener que sacar a los dos. A Guzmán, porque ya decidió así. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones sobre Guzmán ya decidió que debe estar fuera. Por lo tanto, este señor está muerto ya políticamente. No creo que el Jurado Nacional de Elecciones varíe su decisión. O sea, Guzmán está fuera. El caso de Acuña es un caso bien problemático. Es una bomba de neutrones. ¿Por qué? Porque si sacan a Acuña, también tendrían que sacar a Keiko. Porque Keiko también ha estado haciendo o entregando regalos y dádivas. O sea, acá se mataría dos pájaros de un solo tiro, ¿no es cierto? Para los intereses nacionales de las grandes mayorías. Ojalá se decida sacar a Acuña ya de una buena vez, que se termine ese cuento del patán con plata, ¿no? Este, del rico Macui con plata, ¿no? Y de una vez que se saque pues a la primera dama de la corrupción. Sería algo maravilloso y fabuloso. Y que queden pues candidatos más o menos aceptables, ¿no? Esto está condicionando la resolución que vaya a tomar el Jurado Nacional de Elecciones, don Jaime. Porque lo que usted me ha estado dando a conocer, efectivamente, ¿no? Hemos documentado, hemos informado previamente, que efectivamente pues a Keiko también nos ha sorprendido a cierto consenitismo político. Y obviamente, si se juzga, se mide con la misma vara, a todos tendría que irse. Porque, obviamente, hay un principio jurídico universal que dice, a la misma razón, el mismo derecho. Por lo tanto, ¿por qué se ha fundado la tacha contra Guzmán? Por ese principio jurídico, a la misma razón, el mismo derecho. Quiere decir, que el tachante contra Guzmán le dijo al jurado, Oiga, señores, a todos los partidos políticos nos obligaron a cumplir con la ley. Nosotros la cumplimos escrupulosamente. Y ustedes están permitiendo que Julio Guzmán y su partido hagan lo que se le da la gana. A nosotros sí nos obligan y a él no. Entonces, por el principio de igualdad, a la misma razón, el mismo derecho. Táchelo usted. Y lo tacharon, pues. Y ahora el jurado electoral, el jurado nacional, los va a escuchar, porque ese es un procedimiento más, ¿no? El de escuchar a los abogados. Y listo, se acabó. El jurado ya lo tiene muerto, chancado y pisado a Guzmán. Eso está clarísimo. Lo de Acuña está más claro que el caso de Guzmán, pues. Lo de Acuña fue un desafío ofensivo a la ley. Lo que hizo César Acuña es escupir a la constitución política y escupir a las normas electorales y a la ley de partidos. Así de sencillo y de fácil. Es la típica postura del ricachón ignorante con plata. Yo tengo plata y hago lo que quiero, pues. Se acabó. Y compro jueces, parlamentarios, abogados, periodistas y chimbombos de yapa. Entonces, dejó en ridículo al Perú. Dejó en ridículo, lo vuelvo a repetir, a las castas poderosas asentadas en Lima. Lima se respeta, así en términos reales. Y lo están dejando bien clarito aquí. Que a los millonarios de Lima les interesa un pepino, las cuatro petetas que pueda tener Acuña. Eso está clarísimo. Y lanzaron al tribunal de ética, ¿y qué le dijeron a Acuña? Le dijeron a Torrante. ¿No es cierto? Entonces, lo que Jaime del Castillo vino analizando, para Virú, está clarísimo. Aquí no ha cambiado nada. Todo está igual como lo dejó Fujimori y Montesinos en los años 90. Entonces, estimados amigos y paisanos norteños de Virú, aquí no ha cambiado nada. Y con Acuña... Sí, díganme. Lo que espera que caiga es el asunto de Kiko Fujimori. Eso sí, sería pues una bomba de neutrones. ¿Usted cree que el Jurado Nacional de Elecciones tenga el cadáver, la capacidad de poder dejar fuera la candidatura de nada menos que Kiko Fujimori? Mire, el Jurado Nacional de Elecciones sabe que está sentado sobre una olla hirviendo y a presión. Ojo, el Jurado Nacional de Elecciones sabe que estas elecciones pueden terminar en un absoluto fracaso, en un desbande. Ellos solo se han puesto la soga al cuello. Y si no cumplen con la ley, esto se convierte en un zafarrancho, en un salve de quien pueda. Ya lo advertía, ya lo advertí para tu programa. Por eso es que ahora el Jurado se está amarrando bien los pantalones y se está sacando el maquillaje, el rímel y el lápiz labial y se está poniendo a hacer las cosas como debe ser. Si sacan a Acuña, tienen que sacar a Keiko, pues. Son dos cosas clarísimas. Y si sacan a Keiko, ese Jurado Nacional de Elecciones va a ser respetado a nivel nacional e internacional. Don Jaime, queremos que nos aclare una cosa que se está circulando en los corridos políticos que tiene que ver con el gobierno de Ollanta Humala. Sabemos, pues, que ya se está investigando por parte de la Fiscalía Brasileña a Ollanta Humala. Y todos, algunos indican que patearía el tablero, que podría dar un golpe de Estado. Y en ese sentido, pues, muchos de esos compañeros militares o militares están ocupando puestos fundamentales en el ejército peruano. ¿Qué hay de esto? ¿Qué conocimiento tienen ustedes en Lima de esta situación, don Jaime? Bueno, pero ya les estoy diciendo, pues. Ya les acabo de decir. Sepan leer lo que está detrás de mis palabras. Ya les he dicho que el Jurado Nacional de Elecciones está sentado sobre una olla hirviendo y a presión. En cualquier momento explota. Y revienta por cualquier lado. No es solamente Ollanta Humala. Es PPK. Es Alan García. Es Toledo. Es Nadine Heredia y Ollanta Humala los que ya deberían estar presos. Así de sencillo y de fácil. Además, es Keiko Fujimori. Otra que ya debería estar en prisión. Entonces, estamos sentados sobre una olla de presión. En estas elecciones se están jugando muchos intereses de por medio. Esos miembros del Jurado Nacional de Elecciones no deben dormir. No deben dormir. Se están jugando, disculpen la palabra, el pellejo. Porque si hay un golpe de Estado, los primeros que van a matar es a ellos. O los van a sacar a punta y patada si fuera del país. O sea, la cosa está fea. Aquí, o el pueblo revienta todo, o la partidocracia también revienta todo. Por eso es que Verónica Mendoza está jugando a la caperuchita roja, ¿no es cierto? Va con su canastita, va con su gorrito rojo, su capuchita roja, y va la, 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 cantando por el campo, haciéndose la inocente, porque sabe que esto puede reventar. Entonces, la cosa hay que tratarla con mucho, mucho cuidado. Verónica Mendoza puede ser la próxima Presidenta de la República si maneja esto con mucha inteligencia y mucha capacidad. Porque hoy día, en estos días, estos días, esta semana, se decide muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Don Jaime, finalmente, queremos que nos diga, ¿qué significa esta, bueno, lo que ha dado a conocer la Asociación de Encuestadoras Peruanas, que rechazan, dicen ellos, ataques contra sus asociados? ¿Con qué lectura le podríamos dar a este reclamo que hacen las encuestadoras peruanas? Bueno, pero, ¿quiénes son las encuestadoras, pues, no? Por favor, las encuestadoras son, ya lo he dicho, ya lo he dicho para ustedes, lo vuelvo a repetir, las encuestadoras son empresas privadas, ¿no? Como el que vende chupetes ahí en la puerta del estadio, quieren plata. Las encuestadoras quieren plata, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, Juan Daniel Pitot se va y contrata una encuestadora para saber cuánto de rating tiene en Viru, la encuestadora le va a decir, hay tantos precios, precio 1, precio 2, precio 3. El precio 1 es el más barato, el precio 4 es el más caro. Si tú pagas por el precio 1, te doy un resultado mediocre, que no es tan seguro para ti, ¿no? Pero como Juan Daniel Pitot es un hombre generoso con el dinero, dice, no, quiero el combo 4, para que me haga un estudio espectral más amplio, eso cuesta más. Pero siempre, como es empresario privado, te va a decir, pues, hermano, ¿quieres con infladita o sin infladita? Quiero con infladita, entonces ponte otro fajito de billete más. Es una empresa privada. ¿Quién controla a las encuestadoras? Nadie. ¿Quién controla al vendedor de chupetes que vende frente al estadio ahí en Viru? Nadie lo controla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se hacen las víctimas? Si el sistema está hecho para que ellos manipulen con la prensa grande los que se les vienen ganas. ¿Acaso somos nosotros testigos? ¿Podemos dar fe de que estas encuestadoras están diciendo la verdad? ¿Usted puede creer que Keiko Fujimori está en primer lugar? Oiga usted, en redes, usted lo ha visto, amigo Pitot, en redes hemos visto los mítines raleados de Keiko Fujimori. En las redes estamos viendo cómo protestan contra Keiko Fujimori, de una manera estruendosa. Pero la prensa grande, dale que dale, en connivencia con las encuestadoras, de que Keiko está primero y que Keiko está primero. ¿Acaso no nos acordamos que a Lourdes Flores y a Castañeda Losio les daban 80, 100, 200, 500 por ciento? ¿No se acuerdan? Y al final perdieron, pues. O sea, no nos vengan, pues, con cuatro cosas, ¿no? En la encuestadora tendrá que fiarse, pues, el bebito de tres añitos que recién ha ingresado, pues, a esa estimulación temprana, ¿no? Pero no personas serias, irrespetables, como los que hacen este programa y los que lo escuchan, ¿no? Pues, don Jaime Castillo, nosotros estamos muy agradecidos por siempre usted, pues, que es explícito, es claro, y la realidad, pues, es cruda y descarnada en nuestro sistema político nacional. Nosotros estamos muy agradecidos. Muchas gracias por este importante enlace con la voz de Viru, de Radio Viru, que está en la provincia de Viru. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, más bien, por la gran oportunidad de dirigirme a ustedes y de paso, pues, saludar a todas las mujeres de Viru y a todas las mujeres de mi país a través de este medio, a través de esta grabación. Y ya estaré, pues, dispuesto a conversar con ustedes en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes y gracias.